Panadero Panadero Pan 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 Aquí traigo pan, aquí traigo pan, pan caliente Panadero pan, pan, pan Aquí traigo pan, aquí traigo pan, pan caliente Con el leche pan, de huevos, palitrón, de cosorros Y de verso, miel, volados, y de pan Panadero pan, pan, pan Aquí traigo pan, aquí traigo pan, pan caliente Panadero pan Panadero pan, pan Aquí traigo pan, aquí traigo pan, pan caliente A comer pan No, 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 no Pavidelo pan, pa presentadero怕 de pan Pa Mundu grande Pa Mundu grande Paativelo pan, pa comento Al cups de luüt, aleshavo leumeal Y se los piernas, los cocorrones Ippolvedallo apuesto La 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 El pan echado, el pan de puertas, el pan de bordes, el pan caliente, el yo de hoy Y si me piden los palestrones Y con corrones yo a mí me doy